El proceso de armado del trípode y el posicionamiento de esta estación es igual a todas las demás estaciones totales. Pueden ver estos pasos previos desde el enlace de la tarjeta que está arriba a la derecha, donde encontrarán el video correspondiente. La diferencia radica en el momento de nivelar este equipo, ya que posee un indicador digital. Se pondrá la pantalla en paralelo a dos de los tornillos nivelantes, y se moverán estos tornillos cada uno en sentido contrario del otro, hacia afuera o hacia adentro, según sea la necesidad, hasta lograr centrar el punto. La posición correcta se marcará, cuando aparezcan estas dos aspas. Además que el nivel digital de la parte inferior deberá estar centrado. Ahora moveremos el tercer tornillo, para terminar de centrar el punto de este nivel digital. No hay necesidad de girar el equipo, para realizar esta acción. Moveremos este tornillo según corresponda, hasta que aparezca el aspa, y la marca de este nivel esté en el centro. Ahora sí está todo listo para realizar cualquier trabajo de topografía. Hoy nos vemos. Gracias por ver el video.